interior de nuestra provincia del Chaco porque además justamente de la Bienal Internacional de las Esculturas aquí en la capital de la provincia del Chaco que ha congregado sin dudas a muchísima gente de toda la región y de otras provincias argentinas, también es mucho el movimiento interno que se está dando dentro de la provincia del Chaco, obviamente por estas vacaciones de invierno mucha gente que está saliendo desde la capital hacia el interior, del interior hacia la capital, muchos también por motivos familiares visitando por supuesto parientes. Noticiero 9 en la tarde del día de hoy se ha apostado en una de las paradas de ómnibus y de colectivos que generalmente salen con servicios hacia el interior de la provincia del Chaco a dialogar un poco con la gente acerca de estos inicios de vacaciones de invierno a diferentes puntos y localidades de nuestro interior provincial. Bueno, ¿se van para Miraflores? Nos vamos a Miraflores, pasé unos días. ¿A descansar, a dejar la mente un poquito en stand-by? A despejarnos un poquito. ¿Hace falta? Tenemos familia allá así que nos vamos a pasar. Nos vamos nosotros a Las Palmas. ¿Son de allá? No, 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 somos de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? ¿Vinieron de vacaciones? Sí. ¿Hace cuánto? Hace menos de una semana. ¿Hace menos de una semana? ¿De qué parte de Buenos Aires? De José C. Paz. ¿José C. Paz? Sí. ¿Vinieron a visitar algún familiar? Sí. ¿Pasaron por la Bienal? Sí, sí. ¿Pasaron por la Bienal? No, no, no. Vinimos directo al Colorado Formosa y ahora estamos viniendo de ahí. Nos pegamos la vuelta y ya nos vamos otra vez. Ya se van otra vez. ¿Unos días de descanso? Sí, nos vamos ahí en Las Palmas, de ahí venimos a Fontana, a C. Resistencia y ya no. ¿Para dónde se va? A Miraflores. ¿Se va a ver algún familiar? Sí. ¿A quién? A mi madre. ¿A su madre? ¿Cuántos días se va? Una semana. ¿Una semanita? ¿Hacía falta poner un poquito la cabeza para descansar? Yo siempre estoy descansada. A La Leonesa. ¿A La Leonesa? ¿Están esperando colectivo porque no consiguieron remis? ¿Por qué? No, siempre venimos en el mismo colectivo. Vinimos temprano hoy, vinimos a la Bienal. Le traje a mi niña que conozca la Bienal. Una muy buena experiencia y siempre viajamos en colectivo en el mismo. Por eso estamos esperando acá. ¿Están de vacaciones? Sí, sí, sí. ¿La primera vez que vienen a la Bienal? Ella sí. Yo antes me traía a mi mamá y bueno, ahora yo le traigo a ella para que conozca. Perdón, disculpe, ¿de dónde era, mi hijo? De La Leonesa. De La Leonesa. Sí. Bien. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de la Bienal? Muy buena, muy buena. La verdad que me voy muy encantada con todo lo que vi. Un gran espectáculo, un gran evento, así que felicitaciones a los organizadores. ¿Qué te pareció la Bienal? Me gustó mucho y lástima que hacía calor nomás.